Vamos a charlar con Alcides Aguirre para que nos cuente cómo viene la historia y cómo imagina qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. El gusto de saludarte Alcides, Walter Casamayo. A ver, lo tengo por acá, se nos cortó. A ver, a ver, me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a volver. ¿Qué tema? ¿Le llegó la factura a usted, no? Sí, Walter. ¿La del gas le llegó? Sí. ¿Y qué dijo? Y me llegó, yo venía pagando... ¿Cuánto? Cien, más o menos. ¿Cien pesos? Sí. ¿Y ahora? Trescientos. Y claro. Y esta factura que vos decís... ¿Y vos vivís solita? Sola. Absolutamente sola y no gastás nada. Y no, porque aparte no estoy mucho en mi casa tampoco. Claro. Es, bueno, la ducha, el horno o el calefactor ahora en invierno. Sí. Pero tampoco es que... Pero nada. No, la verdad. Y es, y tengo un solo, yo tengo un departamento de dos ambientes. Por eso. Y tengo un solo calefactor. Ajá. Por ahora en el comedor que me aclimata la casa. Claro. Y es chiquitito, tampoco gasta tanto. Y no, no suelo tenerlo en máximo, pero digo, casi nada. A ver, lo tenemos al CIDE, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Sí, buen día, Walter. Saludo a vos y los oyentes de la radio. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, va a haber una reunión mañana a las 19 horas en el Club de Leones de Los Hornos, ¿es así? Sí, así es, sí. Contame. Y venimos muy complicados con el tema de los servicios. Ajá. Este, porque los clubes nuestros le están llegando ya las boletas y, bueno, son números siderales. Este, creo que salió en uno de los diarios de La Plata, uno de nuestros asociados recibió una intimación de 350 mil pesos. Ah, la pelota. Por deudas del ARSA, de los años. 350 mil pesos. Una deuda ya judicializada, ¿viste? Así que realmente esto pone en riesgo la supervivencia de estas entidades, ¿no? Qué barbaridad, Dios me libre. Ahora, están... Sí, y muchas instituciones están recibiendo facturas de 20 mil y pico, 30 mil, 18 mil. Ajá. Ahora, ¿y cómo se hacen estos casos? Porque dijeron que iban a tener cierta contemplación, que iba... Pero no pasa nada, todo es de boquilla, digamos. Bueno, esto arrancó con que, sobre el fin del gobierno anterior, se creó la Ley Nacional 27.218, que se llama Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público. Esto no se pudo aplicar en nuestra provincia porque necesitaba una ley de adhesión. En marzo de este año se crea esa ley, la 14.906, y que adhería a la norma nacional, y la gobernadora nunca la implementó, nunca la puso a funcionamiento. Consecuentemente, nos quedamos sin tarifo social. Qué bárbaro, ¿no? Hablás con, obviamente, diariamente con la gente que está a cargo de los distintos clubes, y que encima están conteniendo socialmente un montón de falencias que está habiendo a través del Estado por estas horas, ¿no? Desde comedores... Sí, por darte un número, nosotros tenemos el número de que en estas entidades están practicando de deporte unos 50 mil jóvenes y niños. Claro. Es tremendo, ¿no? Digo, qué situación si comienzan a cerrarse los clubes, ¿no? Y, claro, justamente estamos buscando que eso no ocurra. Esta noche, en la reunión de mañana, a las 7 de la tarde, nos va a acompañar el defensor del pueblo de la provincia, el doctor Guido Lorenzino, donde iniciamos actuación también ahí. O sea, va a ser en el Club de Leones, le recordamos a toda la gente, para aquellos que puedan acercarse, porque me imagino que necesitan de, bueno, de la presencia de todos para hacer algo en conjunto, ¿no? Sí, están tanto entidades de barrio, entidades de fomento, de sociales, porque la reunión es muy importante, es el Club de Leones que hay en la calle 135, número 1531, entre 63 y 64. Bueno, me imagino, ¿qué cantidad de entidades nuclean ustedes? Son unas 350, más o menos. 350, es un número importante. ¿Y cuántas habrá en la ciudad? Por todos estos temas nos hemos estado contactando con otras entidades similares, federaciones, y hemos visto que la nuestra es la más grande de la Argentina. Ajá. Pero las otras entidades... Las federaciones de 20, 30, 50 entidades, esta tiene 350. Claro, claro, es un número muy importante. ¿Imaginás que puede haber alguna solución o esto viene para largo? Sí, yo creo que, bueno, nosotros nunca perdemos la esperanza, somos optimistas y abiertos al diálogo. Así que las puertas del diálogo están abiertas y el optimismo también. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, habrá que ver cómo sigue la historia, Alcides, pero me imagino la preocupación de todos ustedes que siempre son tan solidarios y obviamente se preocupan por el prójimo, porque en realidad lo que estamos entre todos intentando es de que haya sensibilidad, ¿no? Sobre todo aquellos clubes que son tan importantes a la hora de recoger la cuestión social y las necesidades de cada uno de los barrios, ¿no? Sí, sí, inclusive con la extensión de la edad de las personas, muchas de estas instituciones están dando contención también a adultos mayores. Claro, 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 muchos jubilados ahí. Es muy importante. Sí, 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 es cierto, porque muchas veces nos quedamos con la cuestión deportiva nada más, pero es cierto, hay muchos centros de jubilados que funcionan dentro de las mismas y dan una enorme contención, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De frío y en donde hay que tener lugares más o menos acordes. Así que, bueno, estaremos atentos a la reunión de mañana y obviamente otra vez hacemos la convocatoria para que no falte nadie, porque en realidad hoy más que nada se necesita del apoyo absolutamente de todos. se va a llevar a cabo mañana a las 19 horas en el Club Leones de los Hornos, 135.531 entre 63 y 64. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, gracias, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Alcides Aguirre, perteneciente obviamente a la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, más de 350, ¿eh? Ni más ni menos en toda la ciudad de La Plata, en el Gran La Plata, en Belizo. Hay una factura que estuvo circulando durante todo el fin de semana, que era horrorosa también, de uno de los clubes, 34.000 pesos, Walter. Ah, claro. 34.000 pesos. Estamos hablando hace meses de la importancia de estas sociedades de fomento, de clubes, de barrio. ¿Quién puede pagar 34.000 pesos que a gatas pueden mantener el espacio? Imagínate que necesitas pintarlo, mantenerlo, que no se te venga abajo. Bueno, 20.000, 34.000, es horroroso. Aparte, vos sabés que a mí me indigna cuando... Ayer lo hablaba con una persona que tengo en el Facebook y había puesto... No, no, obviamente no es en contra de ella, ni mucho menos, pero ella... Obviamente esta grieta, esta nefasta grieta que tanto mal nos hace, ¿no? Sí. Pensar que antes pagábamos 20 pesos, algo así había puesto, y ahora mirá la boleta como me llegó, y está muy bien, y yo la voy a pagar con gusto. Y decía, fulanita de tal, 2.800 pesos. Y está bien, ¿no? Ahora, yo le decía, ¿y por qué cuando el gobierno anterior no abrió la posibilidad de aquellos que recibían subsidios sacárselos para pagar esta cifra, ¿por qué no lo hicieron? Y se acogieron a los subsidios. Bueno, ahí obviamente ya no me contestó más nadie. Y aparte, digo, no hay que mirar el ombligo, porque hay mucha gente que mira hasta su ombligo. Mirá un poquito más allá, mirá un jubilado que le llegue 2.000 pesos de gas, por ejemplo. ¿Cómo hacen para vivir? Digo, hay que ser un poquito más sensibles ante la gente, ¿no? Te cambia radicalmente la economía, y lamentablemente, como lo venimos hablando, los sueldos no han subido tanto. Y sin embargo, los servicios... ¿Tanto? ¿No subió nada? No subieron, no. ¿De qué me estás hablando? Y sin embargo, te cambia radicalmente la vida, porque el sueldo es casi ínfimo, lo que ha subido, y sí te subieron los impuestos, te subió la luz, te subió el agua, te subió el gas, te subió el alquiler, no, no sé, y ni hablar a aquellos que tienen alguna cuenta en dólares, ¿no? Mirá, ¿sabés cuánto nos sale un diputado provincial, eh? ¿Viste los diputados que están acá, que nos han visitado, muchos de ellos y demás? ¿Cuánto? ¿Sabés cuánto le salen a nosotros? ¿Cuánto nos sale por mes? Por mes te estoy hablando, ¿eh? Sí. No por año, por mes, 631.075 pesos nos salen. Y tengo, obviamente, todos los datos para contarte cuánto ganan, los gastos que tienen. Digo, diputados por marcar uno, te puedo decir senadores, te puedo decir concejales, te puedo hablar... No, es abismal, ahí está la grieta, eso, ahí está la grieta. Ahí está la historia, ahí está la historia. Entonces, claro, ¿cómo no se van a matar para ser candidatos a algo? ¿Cómo no se van a matar? ¿Cómo no van a decir... Y después lo que te da bronca, y reitero, yo me planto en el medio, y cuando digo que las que tienen que salir a hablar, que son las que tienen que poner la propuesta, se esconden, como Cristina, digo, también a mí me dio mucha vergüenza ver ayer a Vidal con Lilita Carril y Susana Jiménez, porque también se cagaban de risa, digo, ¿y esto? ¿y esto qué pasa? Nadie habla de esto. Porque por televisión te podés cagar de risa, sí, y la sensibilidad ante la gente, ¿cuál es? ¿Que está todo bien? ¿Que ya va a llegar? No, muchachos, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Yo como verán, a mí la grita me importa un pito, me importa del extremo al otro, me importa nada. Es más, no tengo ni idea todavía de quién voy a votar. Sinceramente, no tengo ni idea todavía de quién voy a votar. Porque me da vergüenza ajena. Veo a los candidatos y me dan vergüenza ajena. La gran mayoría me da vergüenza ajena. No puedo creer que tenga tanta insensibilidad ante la gente. Y se caguen de risa. Van a los programas de televisión a hacerse lo simpático, a reírse. Y la gente está sufriendo. Y están en campaña, dice. Sí, fenómeno. Pero hagan notas serias, responsables, y pongan propuestas. ¿Qué tiene que hacer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hablando y no dejando hablar a los que tienen que hablar? No habla Ocaña. Gladys González habló con nosotros y después habrá hablado tres veces más. Bullrich habla de vez en cuando y no habla nunca. ¿Y qué van a hablar igual? Bueno, pero son ellos los que tienen que alcanzar la propuesta para votarlos o no. ¿Y sí? Entonces, como la imagen la tiene Furanita, sale Furanita. No es así. Si no es una cuestión de conveniencia. Cristina hablaba en cadena nacional 78 millones de veces. Ahora no habla. Y ahora es la hora de las propuestas. Yo digo, la verdad, estamos en una Argentina rarísima. Pero la gente está cansada, está harta de estas cosas. Pero claro, ¿qué les calienta si cobran 200 lucas por mes? Un diputado, un senador, más todos los gastos que tienen. Estoy muy caliente, muy caliente. Porque después te miran como diciendo, viste, te miran hasta por arriba del hombro. Y vos decís, mirá estos tipos, ¿no? Claro, ¿cómo no se van a matar para ser candidatos? ¿Cómo van a dejar que el ciudadano común sea candidato? No. Meten el dedo y eligen ellos a los que determinan. ¿Por qué? Porque son los tipos que después no le van a saltar con los chanchullos que hay detrás. Si vas vos, yo, Flor, que somos ciudadanos comunes, que somos honestos, nos metemos en una lista, vemos el primer chanchullo y saltamos. Entonces, no, a este no conviene que esté. Y te bajan. Esa es la realidad. Por eso usted, del otro lado, no ve un montón de gente que usted diría, che, este, ¿cómo puede ser que fulanita que ayuda a la gente en la calle, menganita que va a los comedores, que uno ve de la manera que trabaja? ¿Cómo esa gente no está en las listas? Y porque son honestos. Son honestos. Entonces, la gente honesta, cuando ve un chanchullo, salta. Entonces, es preferible no tener demasiada gente honesta. No digo con esto que no los haya, seguramente que los hay. Ahora, en cuentagotas, muchachos, ¿eh? En cuentagotas. Y así estamos. Bueno, era como para darle un cierre a esto tan tremendo que están viviendo hoy los clubes de toda la provincia de Buenos Aires. Y que, en realidad, son los que contienen a los nenes, son los que tienen los comedores, son los que tienen los jubilados, son aquellos que, bueno, le dan vida al barrio. Y que, evidentemente, al ritmo que más van a tener que cerrar las persianas.